En esto me voy a mostrar Fácil para mi, vení de enseñarle rap En esta nota sepas que no me voy a callar Hablo muy implícito porque te vengo aquí a ganar Simón, a tal como tú lo quieras que pensar Porque sinceramente no me he hecho hacia atrás No más, solo le digo a vos Simón, como agarro el micrófono Encubriendo el corazón, ajá Sencillo así me pongo, improvisando Yo creo que tú te hayas juntado Simón, no soy veterano No soy de nueva escuela Y creo que te parto del maldito mano No, no me preocupo Ahorita no tienes que aplaudir Bueno, pero para hablar emocional sí Ok, ya Aquí está Liz Maia, acabarte Con un todo ya sabes Aquí quiero improvisarte Estoy improvisando Cuando se divertió me estaba bajando Este tipo me estaba mirando Yo creo que es tu gay Y perdona si te vayas a perder Ya tú sabes En mi pando Aquí te vas a enojar Yo te llena con loco En el pando de un poco En el rato Sí, esto yo lo voy a hacer Y te voy a asesinar Ya te sabes otra vez Y te voy a asesinar Y te voy a asesinar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!